Vamos rumbo al estadio del Chelsea a ver nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo, a Wayne Rooney, a Walter Sartre, en fin, veamos qué pasa el día de hoy en el Tottenham Bridge. Estamos caminando por el pasillo, podemos ver fotografías de todos los jugadores famosos, gente tomándose fotos con ellos. Estamos a punto de ver el Chelsea contra Manchester United, o sea, un juega, o sea, saso. Cabe mencionar también que está el jugador que este año, según mis pronósticos, va a ser el jugador del año, Cristiano Ronaldo. ¡Gracias por ver el Chelsea! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!